Música Señores, seguimos hablando con el licenciado Giovanni Hernández, encargado de adopción del CONANI Y Giovanni, la elección de... cuando estos padres, que están en el banco de padres, que ya han sido depurados y se determinó que tienen todas las condiciones para poder adoptar La elección de este niño, o esta niña que va a ser adoptado por ellos, ¿es de ellas la decisión? O sea, yo decido, ellos van y dicen, ok, yo quiero a este o quiero a aquel, o ustedes le asignan uno Es el CONANI el que se lo asigna, pero evidentemente lo hace en base a una idoneidad En los casos de adopciones internacionales que viene desde la autoridad central, es decir, desde nuestro homólogo en ese país o estado En los casos de las adopciones domésticas o nacionales, los padres tienen la facultad Este país es un país que la legislación le permite al padre establecer si lo quiere de cero a dos años de sexo masculino o femenino, de ascendencia haitiana o no, si es solamente dominicano Entonces uno en base a esos elementos, cuando ya tenemos los niños aptos, verificamos los expedientes y hacemos la preasignación Ok, una preasignación Correcto Me gustaría que le explicara, ¿cómo se hace la asignación entonces? Las preasignaciones se hacen, se presentan a la comisión de asignación Ok Una vez la comisión lo aprueba, entonces nosotros presentamos el niño a esa pareja Se le da un plazo de cinco días para que ellos, después que reciben el expediente, es decir, con el informe médico, el informe psicológico, la sentencia, sus actos Todo lo concerniente a la historia del niño, ellos tomen la decisión si desean adoptarlo o no Ok, pero ellos interactuando con el niño? No No, ok Ellos no lo pueden ver No lo pueden ver, claro, porque esos cinco días pueden ser traumáticos para el niño Claro, claro Es decir, me rechazaron o algo Exactamente Que bueno que no, o sea, que ellos tienen todo el proceso Y luego de esto, y esto me crea esta pregunta, si esos padres adoptan este niño y luego dicen, este niño, o sea, no me gustó, lo que sea, no hay forma de este proceso retornarlo, ¿verdad que no? Hay un periodo, que se llama el periodo de convivencia, que es precisamente para eso, nosotros lo dividimos en dos etapas, primero una socialización, que se da durante los primeros cinco días, tres o dos horas por día, supervisado por Conani O sea, no se le entregan totalmente, sino en esos cinco días hay una Se va socializando para ir creando el rapor entre la pareja y este niño Entonces, al término de ese quinto día, inicia lo que es la convivencia Entonces, la convivencia por ley son dos meses Es decir, esa pareja tiene dos meses, 60 días para interactuar, compartir con el niño Siendo siempre acompañado por el equipo técnico del Conani El equipo de salud, incluso Y allí, en ese periodo de tiempo, ellos tienen la oportunidad de poder declinar o continuar con el proceso Porque el legislador así lo previó Ahora bien, una vez culmina el proceso de la convivencia Se apodera el tribunal y entra la fase jurisdiccional para homologar ese proceso administrativo que ya llevó a cabo el Conani Cuando sale la sentencia, y esa sentencia adquiere la cosa de la calidad irrevocablemente juzgada No pueden retornarlo Tenemos una llamada, buenos días Buenos días Hola, ¿de dónde nos habla? Desde el almirante Bienvenida, adelante Fíjate, yo tengo una niña que su madre me la entregó cuando tenía 19 días de nacida Con la finalidad de que yo se la atendiera, que ella me iba a pagar Nunca sucedió, o sea, ella nunca me pagó, la niña ya tiene 8 años conmigo, la niña está en cuarto curso Ellos no la mantienen ninguno de los dos O sea, al decirme que me iban a pagar, pues yo nunca le oculté a la niña quienes son sus padres Pero ya al tener 8 años y ellos no tienen responsabilidad alguna Yo le dije a ella que me diera la oportunidad de darle mi apellido La niña está declarada por ellos Ella dice que sí, pero su papá dice que él no va a sus hijos Pero tampoco la mantienen, la visitan, nada por el estilo Entonces no tienen responsabilidad alguna, pero a mí me interesa que la niña lleve mi apellido Pero está declarado por ellos O sea, ¿qué yo debo hacer ahí? Gracias por su llamada y es un caso muy frecuente Sí Muy frecuente, por desgracia ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, lo primero es que evidentemente si hay uno de los padres que no está de acuerdo en hacer la entrega voluntaria No se puede hacer la adopción Aunque ese padre no tenga responsabilidad en ese niño Ahí entra lo segundo que le iba a decir Si ese padre no ha sido responsable, no ha atendido, no ha cumplido con su rol Ni siquiera lo visita Ella tiene la oportunidad de demandar también en suspensión de autoridad parental a esos padres Y una vez ella obtenga la sentencia de suspensión y terminación de la autoridad parental de los padres Puede apersonarse ante el CONANI para iniciar su procedimiento de adopción Pero con qué derecho, aunque suene crudo, pero con qué derecho ella puede hacer esto Ella lo puede hacer porque ella es quien tiene la guarda de hecho Y el juez evalúa mucho esto, ¿no? Y esto tiene un peso específico Aunque ellos no le hayan firmado la entrega de la guarda y custodia de manera legal Ok Ella es quien la ha tenido durante todo este tiempo Creo que dijo que desde los tres meses Desde los tres, no, 19 días Desde los 19 días Ella tiene ocho años Ocho años, o sea Tenemos otra llamada, buenos días Buenos días Hola, ¿de dónde nos habla? Me hablo de San Isidro Bienvenida No te voy a dar mi nombre porque no quiero No se preocupe Tener problemas Sí, pero quiero hacer una denuncia Del colegio de aquí de San Isidro De la escuela que hizo el gobierno Ay, pero ahora mismo, de verdad que en otro momento, con mucho gusto Pero es que ahora estamos tratando el tema de la adopción No queremos perder, desperdiciar la participación de nuestro invitado En otro momento, con mucho gusto, le recibimos la llamada Y disculpe Tenemos entonces, vamos aquí Tengo varias preguntas en WhatsApp también Dice aquí Le hablo desde Barahona De acuerdo con No estoy de acuerdo con que un hombre soltero adopte un niño Ok, bueno Eso es su derecho Dice aquí Tengo una pregunta Tengo un niño desde antes de nacer Tengo un niño desde antes de nacer hijo de una cuñada Ella lo declaró como primo Pero después de dos semanas ella se fue Ya el niño tiene nueve años ¿Podríamos declararlo como un primo? No entiendo la pregunta Tengo un niño desde antes de nacer hijo de una cuñada Bueno, me imagino que querrá decir que lo tiene desde que nació Desde que nació Y que si lo quieren declarar ellos como sus padres Como un primo Porque eso de declararlo como un primo No figura en un acta de nacimiento Ellos deberían de apersonarse al Conani Y allí entonces estudiaremos su caso Para ver qué tipo de solución se le puede buscar ¿Qué tiempo dura un proceso de adopción? Eso es una pregunta muy interesante Va a depender si es por filiación conocida o filiación desconocida Cuando son casos de filiación conocida Es decir, los de convivencia previa Los que ya tienen el niño Como los que han llamado por teléfono Nosotros, parte de los avances que hemos tenido ahora En la institución con las nuevas políticas Que ha trazado nuestra Presidenta Ejecutiva Hemos logrado que ese procedimiento se lleve a cabo En apenas seis meses Eso es filiación conocida Eso es cuando usted conoce Cuando usted tiene la crianza del niño Pero cuando es filiación desconocida Esos padres que están en esta lista de espera Deben de esperar que se agote todo el procedimiento legal Que hay que agotar Para que ese niño sea apto para ser colocado en adopción Y esto tomó un poquito más de tiempo Estamos hablando alrededor de dos años y medio a tres años De dos años a tres años Dos años y medio a tres años Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Hola, buenas Buenas Adelante Sí, le hablamos desde San Isidro Ajá, dime Oiga, yo tengo una niña Que la tengo desde un año de edad Ok Su madre es psiquiátrica Yo he criado a la niña Hemos tratado porque su mamá la visita La abuela no sabe la fecha Ni nada, ni registro Hemos ido a los hospitales donde ella supuestamente dio a luz Ahí no aparece ningún registro de la niña ni de la señora Hemos ido a la junta La junta nos ha otorgado un papel para que la niña pueda estudiar Ya la niña tiene 18 años Y va a entrar a la universidad Ya ella terminó su bachillerato Ajá Entonces hemos hecho todo lo posible Vamos a ser abogados Entonces yo quiero saber cuál es el procedimiento Para mi esposo y yo Darle nuestro apellido Porque ya la niña es una joven, una adolescente No, no se vaya Ajá La señorita tiene cuántos años? 18 Si ya tiene 18, sale de la jurisdicción del CONANI Ahora, lo que tienen que tratar es de procurar ante la junta central electoral Con los mecanismos que ellos tienen De proveerle el acta de nacimiento a la niña Y una vez la tengan, pueden ir al tribunal de familia ordinario Y hacer la solicitud de la adopción de adulto Que es otro procedimiento Incluso menos riguroso Que el procedimiento de adopción de un menor de edad Ok, gracias Gracias a usted Hay casos de madres, por ejemplo Yo tengo varias preguntas con respecto a eso De madres que ya desde el embarazo saben que el niño No se van a quedar con el niño Y ya están, vamos a decir, ofertándoselo A personas que dicen Mira, quédate, tú te vas a quedar con él Esto el CONANI lo prevé Se pudiera hacer un proceso previo al nacimiento del niño Antes del nacimiento del niño Porque ya se sabe, o no Mira, nosotros tenemos en nuestro departamento Equipos específicamente de psicólogos Que trabajan muy de cerca con este tipo de madres Que quieren hacer la entrega Incluso antes de Te doy un dato En el día de ayer Nos llamó una madre que está embarazada Y que está interesada en entregar su niño una vez nazca Nosotros estamos dispuestos siempre Y con los brazos abiertos Para ayudarle y asesorarle Y acompañarle a Para ver si psicológicamente Su decisión Es por un aspecto emocional pasajero Claro O si de verdad ella tiene la convicción De hacer la entrega voluntaria Si lo tiene Entonces puede hacerlo Y nosotros le damos acogida y protección Y ese niño es colocado Dentro de una de nuestras familias Del banco de elegible En menos de tres meses O sea que ustedes En el caso de mujeres Que están embarazadas Y que ya tienen esta decisión hecha Claro que sí Pueden ustedes recibir al niño Claro que sí De hecho les hago una invitación Hay muchas de estas madres Que no saben que tienen la oportunidad De poder ir a Conani Y a veces no van porque temen Que pueden ser perseguidas O que pueden ser juzgadas O que están cometiendo un acto ilegal Y prefieren por eso Entregarlo a una persona Conocida O dejarlos en un hospital O dejarlo abandonado Abandonado Nosotros siempre invitamos Y apelamos a los sentimientos De esas madres Para que en vez de entregar Solo ese tercero Que usted no sabe Cuáles son las reales intenciones Que tiene con su hijo Se lo entregue a la autoridad competente Que está llamada a velar Por el interés superior De los niños, niñas y adolescentes Y puede usted tener La garantía y la seguridad De que ese niño Va a ser colocado En una familia apta Para poder criarlo De verdad que Giovanni Muchas informaciones Nos ha dado en el día de hoy Y creo que Ojalá que hayamos podido Ayudar a mucha gente A comprender Que este proceso Es un proceso normal Es un proceso Que conlleva Como dijimos Un procedimiento Pero al final del camino Se puede lograr siempre Lo que se quiere Que es el bien del niño Al final lo que busca el Conani Que buscamos todos Es que el niño Esté en las mejores manos Que estén con los padres Adecuados Idóneos Para que pueda desarrollarse Y que se le pueda dar Una calidad de vida A esta criatura De verdad que Muchísimas gracias Por estar en el programa Giovanni Espérate Antes de irnos Espérate Me preguntaron uno Y no quiero dejarte de ir Los abuelos ¿Pueden adoptar? Si se mueren los papás La ley así lo prevé Lo prevé Ante ausencia de los padres Los abuelos Los tíos Los tíos pueden adoptar Pueden adoptar Pueden adoptar Y sería dentro también Del proceso De convivencia previa Bueno de verdad Que muchísimas gracias Un gran placer Tenerte en el programa Encantadísimo Ya lo sabes señores Estuvo con nosotros Licenciado Giovanni Hernández Él es encargado de adopción Del Conani El Conani Ustedes tienen la página En la página web En la página web Usted pone Conani Le va a salir de una vez Nuestro portal Pero también pueden llamarnos A los números 809-567-2233 Ahí están en pantalla Los teléfonos Para que usted pueda hacer Señores si tiene alguna duda Si está pensando En adoptar Esto es una gran posibilidad Y el Conani Como ya dijimos Tiene esa opción Para todos nosotros Muchísimas gracias Gracias a ti Y a todos ustedes señores Gracias por la atención Gracias por la sintonía Nos vemos mañana Con más de Con el Consumidor Pasen excelentes restos del día Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!